Vale, mierda, mierda, la he liado, la he liado, la he liado Muy mal, eh Pero, pero, ¿por qué se vea? Me gustaba más cuando yo era el Veigar Nuestro bot parece las tetas de Miss Fortune y su cirujano plástico Esas tetas no se mantienen solas Quiero un besito, ya se quiera un besito, un besito Lali, adiós chicos, ha sido un placer Mi voz, pasear, obvi, ahora ¿Cómo se llama el programa este? El campeonato Estoy retirando, ¿vale? Es ese, sí o no Por allá, por allá Por abajo, por abajo No No No, me voy No, no, no No, no, no Los hombres de verdad no huyen ¿Qué? Yo los tengo cujo, ¿as? Huyen de mi Vale, vale, vale A la broma, a la broma, a la broma A la broma, a la broma Vale, otra vez Vale, vale, vale 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 Somos los siguientes que no tiene a fin Venid, venid, venid Abortamos el otro Abortamos el otro Abortamos el otro Me he dicho Soy los siguientes Podrillo y Jack Estamos jugando Venga hasta luego Por favor Ojo, ojo Luisín Se lo va a robar Se lo va a robar Que lo roba Pero porque no me hacéis caso La que ha liao Ojo 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 Te cambio una linea A Idlin a Zed le puede Ojo 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 Ojo